Muy buenos días amigos, muy buenos días, hoy es lunes 8, 8, se me ha quedado 9, 8 de mayo, ya ni se en que mundo vivo, perdónenme, y este, y aquí ando, me gusta caminar por las calles, me gusta caminar por las calles de la ciudad, ahorita que todavía podemos caminar un poquito por el calor, y ya de aquí me voy a hacer mis videos, verdad, dejo el carro de aquel lado, llegan por mí, pero Héctor se le fregó el carro y pues no, no pudo llegar, pero pues, aquí vengo, vengo a ver a quién puedo ayudar, a quién veo, todo el mundo encuentra gente aquí, ahí está, mira, ¿qué onda carnal? ¿Cómo estás? Más o menos, ¿de dónde eres? México. México, de México, toma ya para una soda, sale, es uno de los dos dólares, para que mucha gente, no, 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 que vale, vale, pero gente dice, hay gente que dice, no los había visto, tampoco existen todavía, si cuentan, sale, mi hijo, órale, Dios los bendiga, gracias, gracias, Dios los bendiga, órale, adiós, ahí está, le doy uno de los dos dólares, o sea, a mí le doy a uno, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, porque, ay, nomás de Dios de los dólares, ay, te vas a quedar provee, no, pero espera, te faltan muchos, y para ir bien quemar, 40 pesos, una soda, un pan dulce, algo, ok, amigos, entonces, ¿qué me dijo el último? Dios te bendiga, cuando a mí la gente me dice, Dios te bendiga, es como decirme, ahí te va 10 veces más, sale, amigos, bueno, ahí vamos a seguir, vamos a seguir.